He venido informando que en Cuernavaca, Morelos, se manifestaron cerca de cuatro mil personas a favor del presidente municipal Cuauhtémoc Blanco, ya que la Junta Política y de Gobierno del Congreso Estatal admitiera la demanda de juicio político y revocación del mandato de Cuauhtémoc Blanco, acusado de violar la Constitución Federal y local y desviar recursos públicos. ¿Qué es lo que puede pasar en este momento? Yo tengo en la línea telefónica Jaime Álvarez Cisneros, él es integrante de la Comisión de Gobierno del Congreso de Morelos. Jaime, buenos días. Buenos días, Adela. Gracias por la oportunidad de saludarle a usted y a su auditorio. Igualmente. Muchísimas gracias a usted. A ver, esta es la tercera solicitud, entiendo, ¿no?, de revocación que recibe el Congreso del Estado. Así es. En lo que toca al asunto de Cuauhtémoc Blanco, pero a esta sí le... esta no fue desechada como las anteriores. ¿Por qué? Bueno, son dos procedimientos. Hace unos días se recibió una solicitud de 13 de 15 regidores, 13 de 15, solicitando la destitución del alcalde Blanco Bravo por violación flagrante a la Constitución del Estado de Morelos, al artículo 41. presentan ocho mil pruebas, ocho mil documentales notariadas, y a partir de la recepción de este documento, se hace una valoración jurídica en la Junta Política, y se analiza muy bien cuál es el procedimiento constitucional a seguir en torno a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la propia Constitución del Estado de Morelos, y la Ley Orgánica del Congreso del Estado y la Ley Orgánica Municipal. Y se toma la decisión que el procedimiento tiene que ser a partir de la solicitud del 50% de los diputados más uno, es decir, 16 de 30 diputados, quienes iniciamos un procedimiento de destitución del alcalde Blanco Bravo Adela. Quiero decirle que él claramente no cumple con los requisitos de legislabilidad que establece el artículo 41 constitucional. Él nunca vivió en Cuernavaca, nunca vivió en Morelos, y 16 diputados iniciamos un procedimiento de destitución, y ya se turnó a la Comisión de Gobernación, la próxima semana deberá de sesionar la Comisión de Gobernación, se le deberá de garantizar el derecho de audiencia y el espacio para que presente las pruebas que a su derecho le corresponden, y tendrá que emitir un dictamen la Comisión de Gobernación, que se erige como un cuerpo de gran jurado, se tendrá que presentar un dictamen al Pleno del Congreso del Estado, y el Pleno tomará la decisión sobre la viabilidad de la destitución del alcalde Blanco Bravo Adela. Y ya, ahora, entonces, ¿sí hay elementos para revisar estas solicitudes? Absolutamente hay elementos, absolutamente hay elementos, ya en la Junta Política se hizo el análisis, y bueno, pues, no es menos cierto que nunca ha vivido en Cuernavaca, los que somos de Cuernavaca, de Morelos, pues nunca tuvimos ningún tipo de convivencia, él presenta una constancia de residencia simple, que le otorgó el anterior gobierno municipal, que ya la está investigando la CEPAD, y la CEPAD está con un proceso abierto, y bueno, esto lo tendrá que determinar la CEPAD, tendrá que deslindar responsabilidades, y fincar las denuncias penales a que haya lugar, por haber otorgado esta constancia de residencia, pues, sin ningún fundamento, y bueno, pues, lo que respecta al alcalde Blanco Bravo, la próxima semana, insisto, se les deberá de garantizar el derecho de audiencia, él presentará sus pruebas, la Comisión de Gobernación presentará un dictamen al Pleno, y el Pleno tomará la decisión de, si está fundado y motivado el hecho de la violación al artículo 41 constitucional, se le destituirá en ese momento al alcalde Blanco Bravo como presidente municipal de Cuernavaca. ¿Y cómo están los tiempos, o cómo es el proceso? El proceso, yo veo... De entrada, perdón, perdón que lo interrumpa, este, diputado, pero de entrada, pues, entonces, ¿por qué lo dejaron competir? Bueno, él se presenta, fue algo inverosímil, fue algo, fue algo, pues, se presenta él de candidato, de precandidato, con una constancia de residencia, pues nadie lo tomó como muy en serio, solamente un partido político impugnó la oriundez, pero la impugnó a destiempo, es decir, no se ha analizado el fondo del asunto, de si cuenta o no con la oriundez, con los requisitos de elegibilidad, no se analizó el fondo, y ahora a partir del procedimiento que inician 13 de 15 regidores en torno a la violación a la Constitución, es que los diputados tomaron la decisión de acompañar esta iniciativa de los señores regidores, es un tema de legalidad, no es un tema político, por más que haga marchas, no podemos permitir que exista un precedente tan lamentable que una persona con un gran carisma, es indiscutible el cariño y el carisma que tiene Pauhtémoc Blanco a nivel nacional, pero a partir de esto, pues haya un abuso y una violación a la ley, y se presente candidato de un lugar que él no es, él siempre ha vivido en otros estados de la República, está acreditado eso, en otros países, incluso en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, entonces todo esto está acreditado en las documentales que presentan los regidores, y bueno, pues al final del día es un tema de legalidad, no es un tema político, es un tema que en algún, en el momento que él se presente candidato le pareció divertido, le pareció pues un buen negocio, porque ha trascendido de que existe un contrato, y bueno, pues no lo podemos permitir, yo creo que está muy lastimada la democracia en el país, y es el quehacer político, está muy lastimado para que sucedan este tipo de cosas, por eso el Congreso del Estado va a actuar con toda la fuerza de la legalidad, para evitar este tipo de, pues de desaciertos o de, pues de engaño a la opinión pública. Perdón, diputado lo interrumpí, me iba a decir cómo sería el proceso, qué tiempo llevaría, y cómo podría hacer la conclusión. El proceso debe de estar, la semana entrante tendrá que desahogarse la audiencia, para que el alcalde Blanco Bravo, se le garantice su derecho constitucional a la audiencia, tendrá que presentar él los alegatos que a su derecho le favorezcan, y en esa misma sesión tendrá que prepararse un dictamen, este dictamen tendrá que votarse por los integrantes de la Comisión, este dictamen se envía al Pleno del Congreso del Estado, y el Congreso del Estado vota el dictamen de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, yo calculo que tendrá que desahogarse este procedimiento antes de que termine el periodo de ordinarias sesiones, que es el 15 de diciembre, Adela. Ya, bueno, pues estaremos, estaremos muy atentos, y el asunto es que no se politice el asunto, simplemente que se actúe con legalidad, ¿no? Es un tema de legalidad, por más que haya que hacer manifestaciones, y este es un tema de legalidad, y tenemos que actuar con un profundo sentido de la responsabilidad, Adela. No podemos permitir que sucedan este tipo de, pues, de engaños, y, bueno, pues, creo que tenemos que ser muy firmes, y no solamente es un tema de destitución, viene el tema de la FEPADE, que ahí, pues, no hay ninguna motivación política, la Procuraduría General de la República, estoy absolutamente convencido que tiene siempre un actuar con un estricto apego a derecho, ahí no veo ninguna motivación política, y veo que va a haber o hay en puerta un proceso penal por falsificación de documentos oficiales y por violar el registro federal de electores, Adela. Bueno, pues estaremos muy atentos, muchas gracias, diputado. Gracias, que esté muy bien, un saludo afectuoso, gracias. Una última pregunta, de revocarle el cargo a Cuauhtémoc Blanco, ¿quién lo sustituiría? Entra el, su suplente. ¿Su suplente? ¿Hay un suplente? Es correcto, hay un suplente. ¿Y quién es o a quién le corresponde? Pues, mire, me da mucha pena, no me sé su nombre, pero sí hay un suplente. Ok, ok. Si no lo tengo presente, discúlpeme. Todos los alcaldes tienen un suplente. Un suplente es una fórmula, es correcto. Ok, 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 perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo. No, gracias a usted. No, gracias.